A continuación vamos a ver qué tres jugadores ofrece el Barcelona al Benfica como monedas de cambio para fichar a Grimaldo. Veremos también el giro que ha dado la operación Morata o la posible salida de Oscar Mingueza en estos últimos días de mercado de fichajes. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Vamos a hablar de los tres jugadores que puede incluir el Barcelona en la operación Grimaldo. Según informó el periodista Miguel Sanz del diario Sport, el Benfica está dispuesto a ceder en este mercado de fichajes invernal a Alex Grimaldo al FC Barcelona. Pero con una opción de compra obligatoria en enero. Una operación que podría facilitarle al conjunto azulgrana la incorporación de un lateral izquierdo en este momento. El equipo dirigido por Xavi Hernández necesita reforzar con urgencia el lateral izquierdo debido al flojo nivel que ha demostrado Jordi Alba en las últimas campañas. Ya que Valde sigue siendo muy joven para ser titular de este equipo. El principal objetivo para llegar era Nicolás Taglafico. Pero todo parece indicar que la operación se ha complicado y que todo apunta a que Grimaldo es el nuevo objetivo para este periodo. El jugador quiere volver al FC Barcelona, donde se formó en las categorías inferiores y estaría dispuesto hasta a bajarse el sueldo para poder vestir los colores del club de sus amores. A su vez, el Benfica estaría dispuesto a aceptar la sesión con obligación de compra en verano. Pero con la posibilidad de recibir a un jugador dentro de la operación con la intención de sumar talento joven a su plantel. Miguel Sanz confirma que el Benfica está interesado en tres jugadores de la plantilla del FC Barcelona para que puedan formar parte de la operación de Grimaldo en este periodo. Los jugadores son los siguientes. Oscar Minguesa no termina de rendir en el FC Barcelona, pero no hay dudas de que es un joven defensor con mucho talento y capacidad de jugar tanto de central como de lateral. Ricky Push, el joven talento no termina de ganar su puesto en el equipo de Xavi, por lo que vería con buenos ojos una salida para poder terminar de formarse en la élite. Alejandro Valde, el canterano no es una opción para Xavi y es una realidad, y con la llegada de otro lateral perdería su puesto en la rotación, por lo que una salida no parece una mala idea. Por tanto, estos son los detalles de la operación Grimaldo. Pasamos a la operación Morata y es que ha dado un giro inesperado en las últimas horas. La operación de Álvaro Morata está al rojo vivo. Cuando todo parecía encaminado para que el FC Barcelona se hiciera con los servicios del delantero, con la inminente llegada de Blaovic a la Juventus, entró en acción el Atlético de Madrid para frenar cualquier información. Az destacó que el conjunto colchonero no estaba en la labor de reforzar a un equipo que apunta a ser su competidor directo para meterse en los puestos de Champions League en la Liga. Mientras tanto, el Barça ha trabajado en el traspaso de Adama Traoré, pero ahora el caso Morata vuelve a los titulares por un movimiento que podría ser clave para desbloquear la operación del delantero español. Según ha informado Marca, el agente del futbolista ha visitado este jueves el Wanda Metropolitano para reunirse con los directivos y tratar de resolver su situación. Merece la pena recordar que el jugador madrileño se había presentado desde hace semanas como una de las opciones que maneja el Barça para batallar contra su propia falta de gol. La Juventus fue clara desde el principio, no lo iban a dejar marchar si no tenían un reemplazo de calidad, pero con el fichaje de Blaovic cambia el escenario. Sin embargo, el club rojiblanco no pondrá las cosas tan fáciles. En la fuente antecitada apuntan que ahora mismo la preocupación más grande del Atlético de Madrid es saber quién se hará cargo de la opción de compra de 35 millones de euros por Morata. Considerando que si la Juventus se deshace del futbolista quedará en el aire, el Barça, como en todos los casos, depende de la salida de Dembélé para plantearse la operación. Ahora que está muy cerca de concretarse el traspaso de Adama al Camp Nou en calidad de préstamo hasta el final de temporada, parece improbable que el Barça pueda hacerle frente a una cuarta operación en este mes de enero, recordando las anteriores de Dani Alves y Ferran Torres. Si bien es cierto que el jugador del Wolves llegará cedido, tendrá un salario reducido por el que habrá que hacer hueco en la masa salarial. Con Ferran Torres quedó evidenciado lo difícil que es para el Barcelona generar fair play financiero y es probable que con Adama se sufra lo mismo. Todo dependerá de la salida de Dembélé o su improbable renovación a la baja, que sería la pieza faltante al rompecabezas para tener espacio en la masa salarial. Entre tanto, solo quedan cuatro días para el cierre del mercado de fichajes invernal. Los culés, como siempre, a contrarreloj. Por tanto, pueden llegar más fichajes a Can Barça, pero el hecho de estar en Europa League en esta temporada puede frenar la incorporación de más jugadores. Dani Alves, Ferran Torres y Adama Traoré son los grandes fichajes del fútbol club en este mercado de fichajes invernal. Desde la dirección deportiva del club azulgrana han trabajado sin descanso para poder reforzar al equipo sin endeudar más al club. Así pues, Xavi Hernández tendrá una plantilla con más efectivos para pelear por los títulos que están en disputa. El Barça batallará en la Liga y la Europa League. El club consiguió inscribir en la patronal a Alves y Ferran y procesarán en breve la de Adama. Pero hay un detalle extra para la inscripción en el campeonato europeo. Y es que la normativa establece que cada club tiene un máximo de tres registros en tres al mercado invernal, que en este caso serían Alves, Ferran y Traoré. En este sentido, si el club consigue a una nueva incorporación, tendrá que descartar algún jugador. El Barça y resto de clubes europeos que participan en la Champions y Europa League tendrán hasta el 2 de febrero a las 0 horas para procesar los registros. Por lo que las operaciones restantes a las que está atento el club azulgrana tendrán el asterisco de ¿Jugarán o no en Europa? Recordando que, por ejemplo, los azulgrana están muy atentos a la situación de Álvaro Morata. Una mala noticia, por otro lado, es que el Barça no podrá contar definitivamente con S. Abde o Ferran Huttgla para la disputa del campeonato europeo, ya que ambos tendrían que ser inscritos como jugadores del primer equipo. No pueden estar en la lista del filial puesto que no tienen dos años en la cantera. Así pues, ambos estarían totalmente descartados para los partidos de la Europa. A pesar de que son solo tres las plazas que tiene el Barça para inscribir a jugadores, la buena noticia es que los nuevos jugadores podrán participar en la Europa League a pesar de que disputaron la fase de grupos con sus anteriores equipos. En el caso de Adama o Dani Alves, no habrá problema alguno, pero sí en el caso de Ferran Torres, quien llegó procedente del Manchester City. El valenciano jugó 71 minutos con el cuadro dirigido por Pep Guardiola en la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el RB Leipzig. La nueva normativa de la UEFA permite que jugadores como Ferran pueda entrenarse con su nuevo equipo, en este caso el Barça, por lo que no habrá ningún problema para que esté presente en el duelo contra el Nápoles el próximo 17 de febrero en el Camp Nou. Vamos a hablar ahora de Mingueza y es que por ahora no ha aceptado ninguna oferta para salir del equipo en este mercado de invierno. El Barcelona busca una salida temporal de Mingueza que ha perdido notable protagonismo en las órdenes de Xavi Hernández. Por ello, la sesión será el mejor tipo de operación para un jugador que, con Koeman, fue importante. Sin embargo, según Mundo Deportivo, el defensa azulgrana no va a poner todo tan fácil para salir cedido y que, de paso, el Barcelona pueda aligerar su masa salarial, ya que solo aceptará una oferta de un proyecto que le resulte atractivo. De momento, las ofertas que han llegado son del Gerta de Berlín, Girondis de Burdeo y un equipo italiano que no ha trascendido, pero las tres han sido rechazadas por un Mingueza que espera algo más ambicioso. La opción que sí le gustaba a Mingueza era la del Valencia, que se cayó finalmente de la dedicación por el fichaje del futbolista Erai Komert, central procedente del Basilea Suizo. Mingueza prioriza quedarse antes que salir a cualquier otro club interesado. El jugador de la Masia seguirá entrenando con el primer equipo si nada le convence hasta ver qué ocurre. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!